Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Muy, pero muy buena noche. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Esporte, vive tu pasión. El fútbol de la Superliga SportsCenter BBVA está en nuestro programa. Un placer gigante estar en una nueva emisión en esta jornada de miércoles. Hoy con el fútbol 7. Ayer nos dedicamos al 11 más 38. Hoy será turno del fútbol 7 con un partidazo. Podría decir, hay que dejar que corra el campeonato, ¿no? Pero que hasta el momento es el partido del campeonato. Fue una locura lo que se vivió entre Recreativo y Manchester Pidgey. Que serán los protagonistas del encuentro principal. Muchos goles. 9 más precisamente. 5 a 4 terminó el partido. No voy a decir cuál fue el conjunto que ganó. Por si alguno no lo sabe, lo dejamos ahí en expectativa. Pero tremendo, ¿eh? Un partidazo. Así que rápidamente nos vamos a ir a la cancha. Y antes de ir al resumen del encuentro, les presentamos la previa. Lo que sucedía justamente antes de jugarse este gran cotejo. Este espacio es presentado por Súper Económico. La esquina amarilla de la economía en calle 7 y 2, Maldonado Nuevo. ¿Cómo vas yo? ¿Y usted? ¿Cómo está para hoy? Y andá, y vamos a ver. Vamos a ver cómo sale la cosa. ¿Tienes ganas de que te peloten o preferir? Sí, que tire, que tire sin miedo. No hay problema. No, no hay problema. ¿Pantopás, patés mejor? Claro, claro. Ahí va. ¿Cómo llegaste a este club? ¿Cómo llegué? Por un conocido. ¿Te invitó? Me invitó a jugar en el club, ir a la plática y quedé. ¿Y ahí ya quedaste? ¿Siempre arquero? Siempre arquero. ¿Mirá vos? Siempre arquero. ¿Mirá vos? Siempre arquero. Era mi familia, mis primos, que son los que crearon el cuadro. Nosotros jugábamos con el Galáctica antes. De acuerdo. Camiseta negra. Ahí va, eso mismo. Y después, está, se armó este año ahí para llevar un rato. Y lo conozco a la mayoría y está, y los otros lo trajeron ellos. Ahí va. Ahí va, me sumamos. Qué linda la camiseta. Sí, la verdad. ¿Qué se pasaron para hacerla? No había Estados Unidos, no sé cómo era. Los colores feos, pero... Porque vos sos Peñarón. Sí. Pero bueno, Ignacio ahí, la verdad, le invocó. Está muy linda, la verdad. Sí, pero no sabés en qué se basó, en realidad. No, en Sonde Nacional. Hizo algo medio retro, medio cuellito. El cuellito está adivino, igual. La verdad, se puso la 10, Ignacio. Y él también se puso la 10, el número. Así que, creador, todo. Qué bueno. Bueno, ¿a divertirse o a ganar hoy? ¿Wampas? Las dos. Divertirnos dentro de la diversión, intentar ganar. Es fútbol y, obviamente, a todos nos corre eso por dentro. Y, está ahí, vamos a intentar ganar. Pero divirtiéndonos, obviamente. Que es para eso. ¿Te mata? ¿Te mata que sea a las 7 o no? Me mata demasiado. ¿Pero qué hacemos? ¿Cortamos o nos quedamos y después del partido salimos? No, tengo que mirar. ¿Se puede decirnos? Armo el cuadro ahora y... ¿Le das el equipo titular y seguís? Sí, me voy a mirar. ¿Qué crao vos? ¿Se la jugó? ¿Se la jugó por el equipo? Sí, el patrón de seis llaman, tirame, corre. Bueno, nada, agarra rapidito el equipo y arrancamos. Arrancamos. Vamos arriba. ¿Te haces Lucho? ¿Cómo te trata el regreso del club? Buenazo. ¿Sí? Impresionante. ¿Llegando ahí medio sobre la hora? Sí, obvio, estaba laburando yo. ¿Ya sabés si vas de arranque o no? No sé todavía. Pero te vas a cambiar por la duda. Sí, obvio, se sabe. Vamos arriba. De lo más épico que hemos visto, te lo dijimos el otro día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo aquí? ¿Por el chila, no? Obvio. Sí, sí, sí. ¿Esa que te la mandaste a hacer o la copa chisa hecha? No, no, no. ¿La mandaste a hacer? Sí. Está divino, vos. ¿Pateás tiros libres también, no? No, qué. Ni calefones. A ver, tenés que hacer la de chila, a ver vos. Ni calefones, vos. ¿El penal? Bueno, ahí sí. ¿Si hay un penal hoy, ¿te animás a pedirlo? Depende del DT. Bueno, se lo pedimos. No sé qué estás filmando, el DT, ¿tenés bien? Intensión de la competencia. No sé, parece Gorsi con la cámara celeste. Claro. Lamentablemente no voy a poder estar. Le pido disculpas. Igual déjenlo todo. Va a estar el negro acá. Se va a fijar con el negro. Escúchenlo, Nael. Por más que sea nuevo, en realidad es nuevo porque es viejo. Ustedes muchos no lo conocen. Escúchenlo. Me va a dar una mano hoy porque lamentablemente no es costar. Así que bueno, vamos a dar con todo para adelante. Vamos a jugar a nuestro fútbol, a los toques. Ey, los volantes del 5. Hasta abajo de la cama, Andrew. Hasta abajo de la cama, ¿nos cansamos? Nero, cambio, estoy muerto. El volante, me cansé, estoy muerto. Dale, vamos. Vamos a dejarlo todo, dale. Vamos a estar en pelea, íbamos por los 3 puntos, dale. Todavía no podemos jugar a nuestro fútbol. Bueno, hoy es el momento, Brissett. Tenemos la cancha como nos gusta a nosotros. A nosotros no nos gusta jugar el pelotazo. El otro partido se tenía que jugar el pelotazo, pero nosotros quisimos jugar por abajo. No nos funcionó, pero bueno, hoy es la posibilidad. Así que vamos arriba, ¿eh? Vamos a eso, tal vez. Dale, dale, dale. Primavera de ofertas en Super Económico de Maldonado Nuevo. Café Saint, recarga más frasco de regalo, 189 pesos. Aceite de oliva y girasol, un litro, 259 pesos. Avena de 10, bolsa de 3 kilos, 199 pesos. Super Económico, la esquina amarilla de la economía en Maldonado Nuevo. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado, en ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Electricidad, construcción sanitaria, electrodomésticos, sin pintura, amistad y confianza. Siempre darte todo lo mejor y lo más importante, somos... En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes o atendemos tu pedido por WhatsApp al 099-179-773. Todos los medios de pago, entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. Gente, ¡que cumple! En ningún otro lado. Barraca Maldonado. Este espacio es presentado por Diluso Moda. No te pierdas la mega liquidación en tienda y calzado con descuentos del 50%. Además, por ser jugador de los campeonatos SportsCenter, crédito aprobado a sola firma. Bloque 2 de programa, bloque 2 de punta de Sport TV. Les dije en el bloque anterior que vamos a vivir un partidazo. No perdamos más tiempo y disfrutemos, sentí, gozá. Viví la pasión, viví la emoción de Recreativo y Manchester Pichi. El sorteo por chaleco. Tengo amarillo y negro. Si sale amarillo, utiliza chaleco. Amarillo, chaleco suyo. Bien, ahora voy por cancha y pelota. Tengo amarillo y negro igual. Lo mismo. Amarillo. Amarillo. Pelota. Pelota. ¿Están ahí? Sí. Buen partido. Igualmente. Buen partido. Gracias, muchachos. Vamos arriba. Sentí, vibra, gozá en la emoción del fútbol 7 de la Superliga SportsCenter BBVA. El partido del año. Manchester Pichi Recreativo con Toledo y Méndez en el arbitraje de este match. Jugadas para ambos lados y sigamos a tener muchos, ¿eh? Pero muchos goles, muchas acciones. Salida fallida. Mirá cómo se la regalaron al goleador, arco de frente. Se lo perdió Brian Pose. El contragolpe a mucha velocidad, puro vértigo para un lado y para el otro. Viene el remato. Ahora sí. ¡Gol! Gol de Recreativo. El número 5 la manda a las piolas. Félix. Después de la buena jugada que hizo con Brian, Paul Félix. Joder nacido el 13 de marzo del 97. Realmente en ventaja Recreativo con una muy linda casaca, ¿eh? Símil Estados Unidos. Y el arquero también. Allá lo vemos, mirá. Parece José Luis Félix Chilaverde. Lo habíamos visto en la previa recién. Mirá Brian Pose. Lo pone a trabajar al goalkeeper de Manchester Pichi. Otra vez pose el arma ofensiva más peligrosa que tenía Recreativo, que intentaba pero no podía. Balón detenido cerca. Nadie para empujarla. Claro, Manchester Pichi jugando de poncho. Porque había perdido en el sorteo. ¡Atención con esto! El córner pasa entre varias piernas. ¡Gol! Gol de Recreativo ahora sí. Vos, Brian, ¿no? Ahora sí. El centro. Mirá todo el recorrido que tuvo el balón. Y adentro, 2 a 0. Recreativo. Con pose que seguía intentando hallar los tibazos. ¡Golazo! Brian, gol. Tricota. Segundo en la cuenta personal del goleador. Que nació el 23 de mayo del 97. Que llega a Superliga para jerarquizar el campeonato. Un, por ejemplo, ex Deportivo Maldonado. Que está en este conjunto. 3 a 0. Y uno podría decir a esa altura, ¿qué? Partido liquidado. Pero no, señor. Hay tiempo. Sí, sí. Siempre hay tiempo. Y más en el fútbol 7. Como hemos dicho muchas veces, tres goles no son nada. Y allá iba Manchester Pichi con rebeldía. Con este balón detenido. Del rebote. Y de contragolpe. El arma predilecta de Recreativo. Sí, lo ganaba. Está jugada. Zurdazo. ¿Dónde pegó en el caño? Uy, qué cerca que estuvo. Casi el cuarto. El pichaje. Por el descuento. Ahí va. Despejaron. La jugada que seguía por el medio. Le pegaban. Y el goalkeeper. Lema. El de la remera de Chilabert. Mirá esto, qué impresionante. Arranca Gaitán. Se lleva uno. Se lleva dos. Se lleva tres. La pisa. La masa. La mesa. Lucho. ¡No! ¡Qué bonazo! ¡Gol! ¡Gol! De Manchester Pichi, Gaitán. Lo que hiciste, papá. ¿Entre cuánto pasaste? ¿Cuántas veces la pisaste? Mirá qué increíble. Lo es Látano Ibrahimovic. Descontando Manchester Pichi. Uno. Tres de chilena. Y el rebote. ¡Ay, Lema! Qué doble atajada imponente. Qué partido que tenemos. Uno. Tres en encuentro. Se reavivaba el cotejo. Casi ahí el cuarto. De recreativo. Tiro libre. Se pierde afuera. Y con toda la emoción. Nos vamos al descanso. Aprovecho a respirar un segundo. ¡Ah! Rodar la pelota. En el complemento. No me dejaban respirar. O no me dejaron respirar tanto. Y allá se juega el segundo tiempo. Va Manchester Pichi, va. Falta no. Sale Lema. Le queda larga. El arco sin guardametas. Rebote. Entrevero. ¿Dónde está la pelota? ¿Quién la tiene? Alguien que le pega ahora sí. Uy, arriba. Tiro libre para el pichaje. Afuera. Otra vez un tiro libre similar. El arquero. Estábamos 3 a 1. Y ya de entrados en el segundo tiempo. Brian Posse. Se lleva la pelota. Compotencia. Cruzado. ¡Gol! ¡Gol! De recreativo. Lo festeja Brian Hattrick. Para él. Festeja con el banco de suplentes. Y 4 a 1. Otra vez 3 de diferencia. Y ahora ya en el segundo tiempo. Y parecía que el triunfo era de recreativo. Pero todavía quedaba encuentro. La Superliga Sports Center BBVA siempre nos regala sorpresas. No se iba a dar por vencido Manchester Pitch. Que allá iba para adelante. Y acordate lo que te dije. Es el partido del año. Claro, un 4 a 1 no puede ser jamás un partido de año. Por eso el Pitchi va. ¡Ah, Gaitán! ¡Gol! Gol de Manchester. Gol. 2-4. Y todavía quedaba partido. Vemos la repetición. Apareció como de la nada, ¿no? Salió de allá atrás. Una pelota que parecía perdida. Y lo ponía otra vez en encuentro al pichaje. Recreativo que intentaba liquidarlo. El arquero salvando a su equipo. Lema de buena actuación. Va el Pitchi. Va al medio. Sí. Lema. El córner. Medio que se cayeron. Seguía la jugada. Pegale vos. ¡Gol! Mirá dónde se metió la pelota. ¡Gol! De Manchester Pitchi. Andrew Delgado. Recuerden este nombre y este apellido. Porque va a ser súper importante. 3-4. Y la mesa estaba servida. Partido recontra abierto. El Caño dijo que no. Va Manchester Pitchi y va. Que daba poco tiempo. ¡Bombazo! ¡Gol! 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 Del pichaje. Otra vez el lucho Gaitán. Que mirá cómo la embolsó. Y dónde la puso. Nadie se esperaba el tiro. Igualdad a 4. No lo podía creer recreativo y pose. Que intentaba desde la mitad de la cancha. Y allá iban los dos por la victoria. El Pitchi que se animaba la pisadita. Para un lado y para el otro. Mostraba la pelota. La sacaron. Pegale. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol y gol y gol y gol y gol! Lo festeja el banco. Lo grita el plantel. Andrew Delgado. Dije que se acordaran de este nombre y de este apellido. Recibió la pelota. Se generó un hueco. Sacó el zurdazo. Y en la última del partido. Gañó Manchester Pitchi atrás. El triunfo 5 a 4. El partido del año. ¡Felicitaciones! ¡Qué locura del partido! ¿Qué sentís? ¡Emoción! Porque así se nos puede dar. ¿Pensaste que se perdían en algún momento? ¿Cuándo iban a ir dos goles abajo? No. ¿Qué dos goles? ¿Tres abajo? ¿Tres abajo? Como 4 a 1 íbamos. La verdad que sí. Pero da. ¿Qué fue lo que quieras a este grupo? ¿Qué fue este partido que se mandó? Que sigan igual. Y no bajó los brazos. El primer partido no se nos dio. Pero sabemos que las circunstancias de la cancha y todo. Nuestro fútbol no es por arriba. Intentamos jugar. Pero cuando hay que reventar, reventamos. Pero además, intentamos jugar siempre al fútbol. Y luego. ¿Viste? Vos lo viste, ¿no? Vamos arriba. Última. Qué divina la bandera vos. Preciosa, la verdad. Se le pasó el Shona. Sí. ¿Todo mérito de él? Todo mérito de él. Desde el principio. Y esta victoria es para el Shona. Se la dedico a él. Pero qué pedazo de partido tremendo. Se lo llevó en la hora a Manchester Pitch. Y lo dio vuelta de atrás. Después que iba perdiendo. Arremetió sobre el final. La figura de Lucho Gaitán. Por supuesto. Partidazo. Felicitaciones a los dos cuadros por el espectáculo que ofrecieron. Vamos a otro encuentro que también fue tremendo partido. Hablamos de Galaxy Rústicos. El resultado en este caso, escuchá bien. 6 a 4. La victoria para Galaxy. En Barraca Maldonado, presentando tu tarjeta virtual con la cuota al día, tenés al menos un 5% de descuento en todas tus compras. Barraca Maldonado, gente que cumple. Le metiste la pelota al hombre ahí. Le tiraste el pase. Se la puse al pío. Pero de verdad, ¿lo buscaste así, tal cual? Sí, sí, lo buscaste. A veces sale, a veces no. Esta salió. Esta salió. Y es lindo, ¿no? Es lindo, sí. Un asistidor. Ganar así. Por lo menos poner una asistencia para ayudar al equipo. Arquero, asistidor. ¿Por qué ganó el cuadro hoy? Jugamos bien. Nos plantamos del minuto 1 hasta el 90. Nos echaron un par de jugadores, pero supimos mantener resultados. Un cuadro difícil en frente. Corredor. Lúdico, sí. Un cuadro que mete. Nos tocó en la apertura y nos hizo buen partido. Se lo ganamos de pedo. Esta vez fue más parejo también, pero se lo pudimos ganar. ¿Una pelota difícil que haya sacado? ¿Te acordás? Un tiro libre que me pateó el 7 allá. Me la tiró a mi palo y iba fuerte. Pero está, después, como esto, fue resolver bien y ganamos. ¿Querés decirle algo al hombre por el pase que te metió? A lo riquelmenos. Notable, notable. Y creo que tenemos que jugar así. Esas pelotas de contragolpe, no todo se la espera. Con espacio sabemos que arriba somos rápidos. Bueno, hay que tirarlo. Felicitaciones. Y a todo el grupo y a la gente que nos vino a ver. Y a los boleros que atajaron. Ah, está bien en el arco. Sí, estamos bien. Pudimos reforzar. Por las dudas, viste que siempre hay alguna roja o algo y está. Y a la gente de afuera que siempre viene y está con nosotros. Marcadores de la etapa número 2 en la serie 3 del Fútbol 7 Superliga. SportsCenter BBVA, 5 para Los Gatos, 3 LPC, 5 el Pichaje, 4 Recreativo, 9 hay equipo, 2 Maldonado, 6 para Galaxy, 4 para Rústicos, 4 Sacachispas, 0 Campito. La tabla de posiciones marca que hay 3 líderes Galaxy, Sacachispas y Los Gatos que tienen 6. Hay equipo LPC, Manchester Pichy 3, 1 para Rústicos y Campito, 0 para Recreativo y Maldonado. La próxima etapa, la fecha número 3 que se juega pasado mañana viernes, dice que se van a enfrentar los Gatos Recreativo. Hay equipo LPC, Rústicos, Manchester Pichy, Campito, Maldonado, Sacachispas Galaxy. Pausa, corte, tanda y venimos con la serie 1. Primavera de ofertas en Súper Económico de Maldonado Nuevo. Gachetas Latrigueña, 500 gramos, 139 pesos. Waffles Top, 80 gramos, 1 por 20, 2 por 35 pesos. Shampoo o acondicionador Plus Bell, 1 litro, 149 pesos. Súper Económico, la esquina amarilla de la economía en Maldonado Nuevo. Barraca Maldonado, en Barraca Maldonado, en ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Electricidad, construcción sanitaria, electrodomésticos y pintura, amistad y confianza. Siempre darte todo lo mejor y lo más importante, sobo. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes o atendemos tu pedido por WhatsApp al 099-179-773. Todos los medios de pago, entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. Gente que cumple. En ningún otro lado. ¡Gracias! Este es el balón oficial de SportsCenter, pelota de PU que no se deforma con el tiempo. Vos la podés adquirir en Complejo SportsCenter, Parque SportsCenter o Parque Peñarol. Comunicate por más detalles al WhatsApp 095-931-646. Pelota oficial de SportsCenter, no te quedes sin la tuya. Último tramo de la segunda edición semanal de Punta de Sport TV. Nos metemos a la Serie 1 del Fútbol 7 de Superliga. Partidos apretados a continuación. En realidad fue una fecha con resultados apretados más allá de algunas excepciones. En este caso nos vamos con el triunfo de Laguneros 4-3. Dije partido apretado, ¿no? Versus Bad Boys. Laguneros que después de un rato vuelve a la victoria. Y también el triunfo de Sport y León 3-2 contra La Villa. ¡Gracias! 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 ¿Ganó el cuadro? Ganó, ganó. Por suerte nos rearmamos ahí para jugar a clausura. ¿Y está mejor? Sí, un poquito más de compromiso ahí. Nos organizamos un poquito mejor. Intentamos movernos entre semana. Porque mal cuadro ustedes no tenían. Me parece que lo que tenían es que le costaba llegar a 7. Le costaba llegar a 7 que es algo fundamental. Es complicado. Juego al 7, se nos complicaba llegar al 7. Pero bueno, ahora estamos un poquito mejor. Y bueno, hoy volvimos al triunfo. Después de un montón de fecha, así que no ganaba. Y bueno, esto sirve para motivar y seguir adelante. ¿Fue justo el triunfo? ¿Cómo lo viste? Sí, sí, sí. No, fue apretado. Un empate también hubiese estado bien. Los gurises de Bad Boys jugaron muy bien, la verdad. ¿Te acuerdas que reconozcás eso? No, no. Fue un partido. Arrancamos ganando, empatamos. Después pasamos a nuevo, empataron. ¿Fue un partido de vuelta? No, sí. Fue un partidazo, la verdad. El empate también hubiese sido justo. Bueno, felicitaciones y dedicarle el triunfo a quien quiera. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para toda la banda y a los que no pudieron venir. ¡Vamos, Laguneros! Y a los que están afuera mirándonos a nosotros, ¿tá? Vamos a venir a Laguneros. Esto es así, mirá. Empezamos acá. Decí lo que quieras del hombre hoy, del rendimiento en el partido. Y sí, ¿no? Intratable. Intratable. Hizo lo que quiso, jugó, pero hizo... Bueno, el mejor partido, no creo, porque siempre juega bien. Se paseó desnudo en la cancha, que está muy de moda decir eso. Las partes, pará. Pero que nada, llegó tarde. Sí. Llegó con el partido empezado. ¿Eso es bueno o es malo? Y es malo. Es malo. Porque es uno de los capitanes del equipo, entre comillas, ¿no? 2-0 abajo todavía llegó. 2-0 abajo. A cambiar el partido. ¿Y en qué momento lo pusieron a la cancha? ¿Enseguida que llegó? Cuando hicieron el segundo gol. No, no, no. No, porque le iba a poner el segundo tiempo. Pero hicieron el segundo gol y dije, está. Tiene que entrar, tiene que entrar. No, no, y entró. Imponente, entró. Se hizo la chilena allí. La chilena sin... ¿Cómo fue? Ganaba. Fue una chilena asistencia, fue. Pero, hey, no, el hombre, la verdad, voy, cero. Cero palabras. ¿Por qué llegamos tarde? Estaba trabajando. Estaba en la barbería y justito ahí. Sponsor acá, por las dudas. Ah, Barber. Y era Barber también ahí. ¿No íbamos a dejar al cliente con el corte a mitad? No, seguro. Si venís mañana que lo termino. Llegó media tarde el hombre ahí y bueno, salió el corte. Y está, tenía que terminar. Es importante que los clientes llenen horas. Sí, sí, claro que sí. Justo media hora tarde. No, que tengo fútbol, papá. Me mató todavía. Bueno, pero bien, contento. No, bien, bien, bien. Abuelo, lo ganamos mucho. Y es verdad lo que dicen los muchachos. Uno se siente cuando juega bien, lo saben. ¿Cómo te sentiste que te salían las cosas? Y vine medio enfuscado porque justo llegaba tarde. Claro. Justo se me complicó todo. Me dio toda la carrera y bueno, entré. Y creo que me desquité acá. Y bueno, está. Por suerte se dio. Como buena, tía. Íbamos a cero abajo y por suerte entre todo ahí lo sacamos adelante. Resultados de la segunda etapa, la Serie 1 del Fútbol 7, Sporting León 3, La Villa 2, Laguneros 4, Bad Boy 3. Además, Tranqui Juegue 4, Charruas 1, 5 a 3, La Bandeja, Toco y Me Voy. Y 2 a 1, Coronaense a Peñarol. Hay tres líderes, Sporting León, Tranqui Juegue y La Bandeja. Los dos ganaron los dos primeros partidos y tienen seis puntos, pero en ese orden, por diferencia de goles. Luego viene Toco y Me Voy, Peñarol y Coronaense, que tienen tres, al igual que Laguneros. Y sin puntos, La Villa, Charruas y Bad Boys. La próxima fecha, la que se juega el día viernes, va a enfrentar a Sporting León contra Bad Boys, Charruas, La Villa, La Bandeja, Laguneros, Deportivo Coronaense, Tranqui Juegue y Peñarol, Toco y Me Voy. Entreverada y arranque de la Serie 1, tremenda. Vamos arriba, nosotros nos vamos, nos despedimos. No tenemos tiempo para más, que rápido pasó el programa Hoy Cobarrer. Gracias por estar en la puesta al aire. Ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta al programa. Si es que les gustó, si es que lo estuvieron disfrutando por allí, visitad nuestra página web y seguidnos en las redes sociales, que es importantísimo también para seguir creciendo a nivel virtual. Vamos arriba, les mando un abrazo gigante. Nos reencontramos mañana, mañana hay más Fútbol 7, mañana también Fútbol 11 más 30. Abrazo enorme, chau chau. Presentó SportsCenter, somos deporte.